El Ministerio de Trabajo anunció que este miércoles 12 de julio llevarán a cabo una feria de empleos en la Expo de Mariano Roque Alonso y contarán con más de 1.500 vacancias laborales en diferentes empresas del sector privado. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social arranca con una feria de empleo con 1.575 vacancias laborales ofrecidas por 42 empresas del sector privado para cubrir necesidades de mano de obra en varias áreas. La feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo se realizará de manera presencial en el stand de la cartera estatal ubicado en el pabellón industrial de la Expo Feria de Mariano Roque Alonso. Los interesados en la feria podrán ingresar al predio por el portón 1 y tendrán acceso gratuito desde las 8 de la mañana hasta las 11 horas. En la oportunidad, los buscadores de empleo serán atendidos por los funcionarios de la Dirección General de Empleo de la cartera de Estado, quienes serán registrados en la plataforma digital para que puedan postular a los diferentes puestos laborales. La Ministra de Trabajo, Carla Basigalobo, participará de la apertura de la actividad que se realizará en el Salón Germán Ruiz Aveiro, con la presencia de las autoridades de la UIP y la ARP. Entre los trabajadores que requieren figuran vendedores en diferentes modalidades, panaderos, carniceros, operadores de teléfono, vigilantes, cajeros, choferes, montacarguitas, confiteros, operarios de producción de cableados, operarios de fábrica, costureros, técnicos de farmacia, serigrafistas, repositeros, electricistas industriales, personal para servicios encargados de gastronomía, mecánico de camiones pesados, entre varios otros puestos.